¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se iban de la oficina como nada, ¿no? Me marcó mucho. Una niña que tenía 12 años y la mamá me dijo, mi hija la violaba mi esposo. Le dije, señora, en este momento le voy a avisar al abogado. Y me dijo, pero si yo tengo seis hijos, ¿cómo va a ser eso? Imposible. De que yo pueda meter a mi esposo preso. Entonces yo me sentí muy mal. Hasta que convoqué a todas las personas que trabajaban conmigo. Les dije, miren, ¿saben qué? Estamos haciendo un trabajo pésimo. ¿Y por qué, hermana? Porque vienen niñas violadas y no hacemos nada. Tenía nueve años. Me metieron acá al hogar y me dijeron que me iba a quedar. No puede faltarnos una psicóloga, no puede faltarnos una asistente social. Para que la vean, ¿no? Y soy el médico que la ve constantemente, ¿no? Porque hay muchas que quedan muy dañadas. Y tanto que antes veían a un varón y se escondían todas. Uf, corrían. Parecían que le iban a hacer algo. Entonces nos ha costado decirle que la gente que venga acá nada le va a hacer. Al contrario, esté interesada en poderla ayudar de cualquier forma. Aunque sea conversando, para que pierda el miedo, el temor. Pero vienen bien dañadas. La misión de piedra, papel y tijera es identificar un lugar, ir, cambiarlo. Y la diferencia se logra con nuestras propias manos. Esa es la diferencia. Y eso es lo que vamos a hacer a cada uno de los lugares. Ya, miren, primero vamos a comenzar con este cuarto. La idea es que arrimemos todo. Ya está todo lijado. Simplemente pintar, ordenar el baño del cuarto. Esto no lo vamos a tocar porque la idea es que las chicas en la noche puedan dormir acá. Entonces, arriba hay un cuarto que recién lo han amoldado, que lo donó un arquitecto, pero que no tiene nada. Entonces, para esto necesito que los hombres armen los, uno, dos, tres, armen los camarotes. En verdad queríamos hacer hoy día el patio también, avanzar el patio y avanzar el comedor. Entonces, primero llegamos acá y si es que están bien, seguimos nosotros con lo que yo quería, que es el comedor. ¿Ya? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No soy más bueno que ellos por estar acá haciéndolo sino que tengo la oportunidad de mostrar un camino que muchos por ahí no saben dónde está y que con solamente mandar un mail o llamar por teléfono o ponerse en contacto dicen es mi manera de ayudar. Bueno, este es el camino y la verdad que es hora de que empezamos a mostrar a todo el mundo y a mucha gente las cosas buenas. No todos experimentan lo que nosotros experimentamos y que si es su voluntad de ellos venir a verlas, poder si vienen darles el cariño a los que ellas necesitan, poder apoyarlas en las cosas materiales sino en el cariño que a ellas le falta porque han perdido a sus padres desde que se vieron acá. Ya saliendo y pueden recuperarlos pero ya no tuvieron el cariño o sus padres ya no le van a dar el cariño que le debieron de dar de pequeños porque siempre y cuando sus padres se dan cuenta que han fallado pero se dan cuenta demasiado tarde cuando ya le hicieron un daño a la persona. No hay que guardar rencor porque eso nos hace mal y no es bueno tampoco para nosotros. ¡Suscríbete al canal! Sé parte de piedra, papel y tijera Utilizando manos, corazón y mente Hay muchas maneras de colaborar Para más información visita generaciondirectv.com Si me llevas hasta el mar Sueño con barcos y navego Sueño que llego más allá Con tan solo una ilusión Llegaré a tocar el cielo Tocaré tu corazón Lo que quiera lograré Sé a dónde quiero llegar Tu mano me sostiene Y me da la fuerza para continuar Ayúdame a soñar Yo rindo más que una ilusión Ayúdame a soñar Yo con que sea tu corazón Ayúdame a soñar Lo que quiera lograré Sé a dónde quiero llegar Tu mano me sostiene Yo tocaré tu corazón Ayúdame a soñar Ayúdame a soñar Yoப